Nos arpamos de Chacagua ¿Te recomendaron entonces ahí una persona? Sí, 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 tengo una amiga que vino y me dijo que había ido para ahí Vamos a comer algo, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, por ahí está nuestra cabañita Ahí está Martín Allá está el mar Martín está hablando en inglés Martín está hablando en inglés Aquí estamos Viendo la panorámica Y aquí está el mar Y aquí está el mar Pacífico, y acá las lagunas Que se continúan por aquel lado y por allá Y del otro lado también se ve el mar Vamos a tomar unos ricos mates Vamos a tomar unos ricos mates a estas alturas En un lugar con una panorámica espectacular Miren lo que es aquello Por el pueblito, el pueblito, allá con sus casitas y su parquitos Un encanto Y aquí está el mar Y aquí está el mar Y aquí está el mar Qué hermoso Mirá con las montañas ahí Qué hermoso Y aquí está el mar Gracias